Ya los hombres de hoy en día no tienen comparación Guarachean, bailan mambo y se dan su vacilón Ellos dicen que eso es parte de la civilización Baila negro, goza negro, no te lleves del dolor Baila negro, goza negro, que gozar es lo mejor Baila negra, goza negra, no te lleves del dolor Vive la vida como tú quieras, te lo aconsejo, hay de corazón Baila negra, goza negra, no te lleves del dolor Tres cosas tiene la vida, salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas puede dar gracias a Dios Baila negra, goza negra, no te lleves del dolor Baila negra, goza negra, no te lleves del dolor Baila negra, goza negra, no te lleves del dolor Ay, baila negra, goza negra, pero goza mi negra Tú no te lleves, hay de ese dolor Baila negra, goza negra, no te lleves del dolor Vive la vida como tú quieras, te lo aconsejo, hay de corazón Baila negra, goza negra, goza negra, no te lleves del dolor Baila negra, goza negra, goza negra, no te lleves del dolor Baila negra, goza negra, goza negra, goza negra, goza negra, no te lleves del dolor